Y de hecho me metí entre los stands de todos los Panelistas, me metí entre Catalana Comics, Camite, Panini, entre todos ellos para perderlo Y lo logré, lo terminé perdiendo Después cuando me dije, bueno, ahora yo me voy a ir a mi casita solo Me encontré con Katia Me encontré con Katia La vi bastante animada, cosa que como que ya se me está haciendo costumbre verla así, cosa que es genial Y me dijo que sus padres pasarían por ella como a las 9 y cacho aproximadamente, 9 y media Yo salgo de la final de trabajar a las 8 de la noche pero realmente no me importó Y me dije, oye me la pasé muy bien con ella el día miércoles que me quedé aquí Y también el resto de días dije, vamos a quedarnos otra vez con ella a platicar un rato Y íbamos platicando y varias cosas y creo que ahí fue donde descubrí una cosa En los lugares que menos esperas conocer a alguien con quien te identificas Es en los lugares donde encuentras a esa persona Y cosa que es bastante curioso Yo recuerdo que cuando conocí a Oliver fue al cuarto día de clases que pasé en tercera de secundaria Y fue después de un evento enorme Me acuerdo que fue después de un concierto de Ricardo Arjona Que me puse a hablar con él y entablé una amistad seria con él Actualmente es mi mejor amigo Cuando conocí a Milo aquí dentro de YouTube Me acuerdo perfectamente que fue después de el boom que fue Pokémon con Pokémon GO en 2016 Y me dije, oye siempre va a incluir, o sea siempre hay un gran evento O un gran acontecimiento cuando llegan personas que encajan en mi vida Y en este caso me dije, Katia puede que sea una de esas personas que entren a mi vida Como una muy buena amistad debido a esto que es la feria del libro Sin embargo ha habido algunas cosas que pasaron en esta noche Que realmente me hicieron dudar si realmente quería que fuera mi amiga la verdad Bueno, para empezar, este... Necesito reacomodar mi vida, hace un momento Para empezar, o sea, a mi me encanta un montón de ver series de televisión, películas, eso Bueno, estamos en el mundo Galaxy Channel, creo que es evidente que me gusta todo eso Y me di cuenta que ella también le encanta Doctor House Como a mi me encanta Doctor House Le gusta The Walking Dead, al igual que me gusta The Walking Dead Y un montón de series y películas Y me dije, estoy hablando con una persona realmente culta O al menos una persona con la que se puede conversar O sea, ¿saben lo difícil? O sea, lo digo de corazón ¿Saben para mí? Lo difícil que es encontrar a una persona con quien platicar de esos temas En esta ciudad, o sea, en esta ciudad somos Me parece que arriba de 6, 7 millones de habitantes Y les habla de corazón un adolescente de 16 malditos años Que dice, ¿sabes qué? Hablo con Oliver de algunas cosas, pero de otras no puedo Porque no me entiende, o sea, de él puedo hablar de series y películas Pero no puedo hablar con él de cuestiones de vida De relacionamiento social No puedo hablar con él de política O al menos a estas fechas no puedo hacerlo Porque hay cosas que se le van de la cabeza Y digo, bueno, está bien No con todos los temas podemos congeniar Con Excel hablo mucho de temas personales Temas de vida Pero con ella no puedo hablar de música Videojuegos, anime Nada de eso O sea, tiene que ser un solo tema Pero por Dios Me asombré porque mientras estábamos en ese rato Antes de nuestra salida Estaba hablando con ella Y todos esos temas Los abarca O sea, ella sabe de todos esos tópicos De todos esos tópicos Y fue lo que me alegró Porque me dije Sé que con ella puedo hablar de un tema A los 5 segundos Volver a Y cambio a uno nuevo Y sabe decir algo de ese tema Y así una y otra y otra y otra vez Es como Es como dos Esgrimistas Que están luchando a rajatabla Yendo de un lado para otro Le dan el espadazo Y se revuelve Y una y otra vez Dando una danza artística hermosa Pero en este caso es con palabras Es como en un debate Que los argumentos van Y vienen Es como en una construcción De una película Que en una escena Un personaje de pelea Entra, sale otro Se golpea a uno Matan a otro Así Pero con palabras Y es algo hermosísimo Ok, me estoy comenzando a alterar Vamos a relajarnos un poco Damas y caballeros Vamos a regresar al tópico principal La Feria Nacional del Libro Entonces ella y yo íbamos saliendo Agarró sus cosas Yo agarré mi mochila de clases Y en ese momento Víctor me encontró No, Víctor Víctor me tendría que volver a encontrar Víctor volvió a aparecer Salido de la encarnación De las pesadillas Reaparece El personaje del anime Perturador Reaparece Víctor volvió Y fue mucho peor aún Porque en ese momento Era como de Víctor Tú te vas con las chicas Del día 14 Yo me voy con Katia Cada quien por su lado Bye bye Y no pasó No pasó Víctor se unió A la plática O sea, este muchacho Se unió Con nosotros Como tal No había un tema de conversación En el que los tres chocáramos Más que fuera el anime Porque Víctor es de lo único Que puede hablar Se unió al tema de conversación Y me dije Ok, en este momento No hay cabida O sea, yo aquí no quepo Porque como te explico Que Víctor habla de un tema Katia como que quiere Como que disuadirlo Pero salir del tema Y no deja Íbamos platicando Y cuando salimos Del poliform Cuando salimos de la feria Ocurre que Que era ese momento Como de Víctor Tú te vas por tu lado Allá está La línea 7 Del transporte público De León, Guarajuato Ese camión es el que tomas tú Ese metrobús es el que tomas Te lleva a los paraderos Que vas directo a tu casa Pero Nosotros no vamos Para tu casa Así que Vas a parte Y fue ese momento Incómodo En el cual Ella y yo Lo mirábamos con cara de ¿Te puedes ir? Por favor No, no, no Era en plan O sea, era la manera Más alegre del mundo Hola amiguito No sé si te has dado cuenta Pero estás siendo Bastante incómodo Con nosotros Mira No es por hacerte Nada malo Pero Quería preguntarte Si por favor Te puedes largar A la fregada de aquí Claro Fuimos más elegantes Que eso evidentemente Después de eso Dijo una cosa Que nunca voy a olvidar De mi vida Y sé que a este punto A muchos no les agrada Víctor Y les daré otro punto Por el cual Para el cual tengan Ustedes razón Ay señor Jesucristo Este nos pregunta Que a dónde íbamos a ir Nosotros con esta cara De dude No sabemos Solamente vamos a platicar Un rato A este se le ocurre decir No, pues hay muchos lugares A dónde ir Como por ejemplo Pueden volver a entrar Y checar el resto De los stands Pueden ir al Starbucks Comprar algo en el Oxxo Pueden irse al hotel Al hotel Hijo de su maldita madre En este momento Me dio unas ganas De darle un buen golpe Y callarlo Pero me resigné Era como No digas nada Porque se te va a salir Más de lo que quisieras Cristian Cállate Entre los dos A modo de diseño Le dijimos Vete Y se terminó yendo Pero fue un momento Súper incómodo Y si Víctor Trataba de ser Una especie de chaperón Mal hecho Es el peor de la vida Al final Fuimos al Oxxo Me compré yo Una lata Jumex Allí arriba Está mi colección de latas Y a ella le compré Unos churrumais Que averigüe Que es lo que Pues Los churros Su chuchu Chuchu Porque averigüe Que es su chuchería Su comida chatarra Que más le gusta Y de ahí nos fuimos Caminando Pues Por toda la parte De la avenida Pasando por el estadio La feria Y íbamos platicando Y me decía Dios O sea De Tantas millones De personas De esa ciudad Encontré a alguien Con quien se puede platicar O sea Comprendan que decir eso Es muy complicado Y creo que no entienden El concepto De lo que trato de decir Pero Yo en secundaria Fue una persona Bastante aislada Y hasta llegar a secundaria Comencé otra vez A volver a socializar Y de hecho Este año 2019 Ha sido donde He regresado A mis raíces Quien yo era Pero mis temas Ahora son Más largos Extensos Y me doy cuenta Que no muchos Pueden manejarlos Por ejemplo No muchos han leído El libro del principito O no muchos Han visto The Walking Dead O para acabar No muchos No a muchos Tienen un plan debido No muchos Saben que es lo que van a hacer Dentro de 10 años Algo que yo si tengo Y averigué que ella también tiene Cosa que es algo impresionante Comenzamos a platicar Y pues Todo fue risas y carcajadas Y una cosa con la cual Me comencé a dudar ciertas cosas Como que si quería que fuera mi amiga O no Fueron Fue su filosofía de vida Fue Sus comentarios tan arraigados Que Se conectaban con los míos Y decir eso Es Complicadísimo Yo para tener Una amistad Tiene que seguir Unos mil Unos mil requisitos No o sea Por ejemplo Entre los requisitos Están no sé O sea que por ejemplo Estén del mismo nivel académico Que yo Otra Este Que haya visto tal cosa Que sepa de tal tema Que no diga esto Esto O sea Son un montón de requisitos Y ella En menos de 30 minutos Cumplió esos 30 requisitos Y estaba llenando la lista O sea Es como cuando ya se acabó todo Y ella continuaba Y yo me decía Pero 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 bueno O sea ya Eres más que una amistad ¿Qué voy a hacer? Me estoy alterando Volvamos otra vez a las raíces Al punto Fuimos caminando por el Forum Cultural Y el Jardín de las Cacarandas Que es un lugar súper hermoso En realidad realmente lo adoro Este Fuimos caminando Platicando Nos sentamos juntos En los árboles Viendo el El teatro Roberto Plasenses Que es un teatro hermoso O sea Era el escenario más bonito Del planeta Y realmente me gustó eso Porque ¿Cuántas veces Tienes la oportunidad De ir a un Parque Súper bonito Con luces de fondo En la noche Estar sentado Y platicar con alguien De la manera que te gusta Eso No se consigue Y Es uno de esos momentos Que me marcó O sea En serio Esta feria de libros Me está marcando Como utilidad Y este momento Me marcó Y una Otra cosa Que de peor Este ya me dio Una bofetada Completa Una bofetada Con guante blanco A mí Fue Que Estoy temblando Espérate Es Que le gusta Ricardo Arjona También También escucha Ricardo Arjona Como Como te explico Como te explico Como te explico Después de Hacia más tarde Fuimos hablando De más constructos Políticos Y sociales Y Se me ocurrió Invitarla A un café Cosa que De primer momento No me pareció Nada mal Y instantáneamente Me dijo que sí Después En medio de la avenida Pasaron sus padres No pude ver a sus padres Y Se fue Llegué a la cerca Casi como Las 10 de la noche Me parece Y dije Bueno pues Ahora De irme a casa Me recosté Me fui a dormir Dormí como Unas 4 horas Este Y hace Y justo antes de dormir Me puse a pensar Muchas muchas cosas Entre ellas Justo relacionada Con el café Fue la de A ver Para tu tel Cristian Uriel García Vargas Alias Satoshi Kuzuke Alias Cotone Tsukasa Alias Al que se le olvida Sacar la basura Todos los martes Él acaba de invitar A una chica A un café Y esa chica Le dijo que si Instantáneamente Y no solo eso Sino que esta chica Estaba sonriendo Y estaba más que gustosa Por ir contigo Al café En ese momento Me dije O No se Dije Ella es un pariente Lejano mío Que no conocía Y es por eso Que tenemos esta conexión O no se No se si les ha pasado De que Conocen a una Persona del sexo Opuesto O del mismo sexo No importa Pero como que Hay una conexión Tan grande Que hasta parece Como que Como que Embonan Y hacen click Y como que Dices Oye como que Quiero más amistad Con esta persona Fue lo que me pensé Y me dudé Todo este rato Realmente Y es Lo que he estado pensando No se No se O sea Me puse a recordar Dije El día 2 La primer cosa Que me dijo Cuando la conocí Fuera de Me encanta tu actitud En el primer día Guardado de por vida Ahí adentro Ella también se emociona Cuando platicamos Y charlamos Y no se O sea Puede que yo Me esté volviendo loco O sea Yo hace muchísimo Que Que no sentía Una conexión Así O por decir Nunca Y a la vez Porque ya renuncia A eso Me digo No O sea Creo que lo que Menos quiero Actualmente Es tener una Relación amorosa En mi vida Por una razón Por la que me digo Creo que Mis relaciones pasadas Me demostraron Que no se Querer a una persona Será por eso Que me engañaron Muchas veces Digo Seguramente Algo de O sea Me digo Para que todas Esas personas Hayan hecho lo mismo Digo Debe haber un factor En común Y me digo No se cual es Mi error No se cual es Pero tengo que Averiguarlo Para remediarlo Y cuando lo remedie Y sepa cual es Podría tener Una relación Seguramente Pero Luego esta ese Conflicto Dentro de mi Que me dice Estas preparado Sin darte cuenta O sea Sin darte cuenta Cristian No puedes Querer a una persona Si no te quieres A ti mismo Y En años pasados No lo hacías Pero este 2019 Desde que empezó El año Has ido aprendiendo A quererte a ti mismo Y te has que Este es el año En el que mejor te ha ido Y en el que mejor Te va a ir Porque te estas queriendo En ese caso Si tienes la suficiente Capacidad de quererte A ti mismo Puedes querer Alguien más Y este tipo De cosas Las reflexioné Y las pensé Justo con el libro De regresar El joven Príncipe Porque entre sus Párrafos De texto Te dicen Que es realmente Responsabilidad Te dicen realmente Lo que es un problema Y identificarlos Es un libro Que te da una paliza En la cara Y te hace cambiar Y me hizo Reacomodar Ciertas cosas Y fue por eso Que me dije Quizá Estoy listo Quizá puedo Sin embargo No sé No tengo ni idea O sea Y no sé identificar Pero algo dentro de mí En serio me dice Que está desencontrado Esa persona Pero no estoy seguro Claro Aquí también hay un Mega problema Y es el de Estamos hablando De Katia Es decir Es una chica Súper inteligente Este Que ve en una Prestigiosa escuela Por lo que me ha contado Y por como es Y su manera de ser Que parece O sea Han visto una manzana Que por afuera Se ve Poderosa Eminente Grande Y por adentro Es súper dulce Y es la mejor cosa del mundo Así es como yo La percibo a ella Y me digo Alguien así Es imposible Que no tenga novio ¿Sabes? O sea También me digo Me estoy arriesgando A de que me diga ¿Sabes qué? No Porque estás bien fregado Realmente me espero Esa respuesta Si se lo voy a decir Mira vato No Tú y yo No congeniamos Amistad cero No vato Tú eres Un Un vato x Y es todo No Solamente te hablo Porque soy tu jefa Aquí en la feria del libro Y es todo O si tiene novio También está la posibilidad De que Sea un tipo De unos Dos metros De alto Que sea el jugador De americano Del colegio Venga ahí O sea Todo un chat Todo musculoso Bien peinado No como yo Todos los días Llegue y me diga Con que te le estás acercando A mi novia ¿Eh? Me imagino O sea Si me llega a pasar eso Si O sea Estoy Estoy casi seguro De que tiene novio No Está bien Por eso me detengo Y por eso me digo No Cristian No lo hagas No le digas Absolutamente nada Que las cosas sigan así No digas ni una sola palabra Todo va bien Porque donde llegue ese tipo Y me diga De que estás hablando Con mi novio O la estás cortejando Estoy más que seguro Que me llevaría Una muy buena golpiza De su parte Y ya me llevé Unas muy buenas En secundaria Y lo que no quiero Es una golpiza En este 2019 Es lo único Que no quiero Pero No sé Estoy pensando Mañana Hoy voy a ir con ella A tomar un café A Tox Nos quedamos de ver A la Una de la tarde En la final A su hora de comida Pues para ir a comer Y tomar un café Y Estoy nervioso Estoy muy nervioso Solamente sé Que no quiero arruinar Una bonita amistad Quiero seguirla conociendo Y que será mejor Que Lo que tengo aquí adentro Se controle Y mejor pensar con esto Y mejor no arriesgarme Pero tenía que decirlo De alguna manera No me voy a arriesgar Pero a la vez No quisiera algún día Arrepentirme De no decir nada Pero No sé No sé Ahorita estoy en un conflicto Mental bastante grande Así que Ya veremos Ya veremos Que pasa Deseenme suerte para el café Llegaré temprano Iremos Y veremos Que pasa El día de hoy Será Bueno Al menos lo que sí sé Es que será Un grandioso día Eso Si estoy completamente seguro Será Un hermosísimo día Y estoy más que seguro Que no importa Qué rayos Trate de hacer Víctor Como sus comentarios Eso No me podrá Amargar De ningún tipo De manera Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.